¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo desactivar bloqueo de aplicaciones en el Realme Infopra Plus. Por lo primero que necesitamos hacer es acceder a la aplicación Ajustes. Luego, después de eso, bajamos aquí un poco y abrimos pestaña Aplicaciones. Aquí haremos el bloqueo de aplicaciones. Aquí tenéis que introducir vuestro patrón, pin, patrón o contraseña que habéis establecido a vuestras aplicaciones. Introducimos. Aquí haremos opción bloqueada y solamente para quitarlos, tenemos que quitar estos todos opciones. Y ya, como vemos, ninguna aplicación no va a estar bloqueada. Pero para quitar totalmente el bloqueo de aplicaciones, pues para esa más arriba derecha, iremos aquí a Configuraciones. Aquí pulsamos contraseña de privacidad. Confirmamos nuestro pin patrón o contraseña. Y aquí pulsamos Desactivar contraseña. Apagar. Y otra vez tenemos que desactivarla. Y de esta manera, como ya hemos quitado nuestro bloqueo de aplicaciones totalmente. Si nosotros volvemos aquí a esta pestaña, pues entonces va a proponer establecer de nuevamente. Muchísimas gracias por ver este video. Dejadme un gusto en comentario. Hasta la próxima. 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 Gracias por ver el video.